Oiga, mire la carne que estoy haciendo yo, mire esta vaina, ve, mire esto, mire esto Usted, usted lo ha probado alguna vez? Yo primera vez que probé esta torada, pero no, yo allá en Toledo, nosotros comemos esa vaina cruda Ah, así es la vaina? Cruda, yo toda la carne la como cruda, entonces mi mario estupo es cruda Cruda, esa carne es cruda, todo es crudo, midimo, dos, tucí, burgrí Ah, carajo Eh, taburí, no grotí y macosado Pero una pregunta, usted ya se tiró a Oswaldo? ¿A Oswaldo? Si Oswaldo esta viejito, pero buen polvo Esta loco, a mi me han dicho que ya no funciona Como que no, yo casi me abarato todo el chale, yo tengo que ponerme con Oswaldo Estaba chale, la mierda de pojo Oswaldo, con mis chales enfermas, con Oswaldo en un chale para que Oswaldo no me dañara ese chale Me la abarato toda Me la abarato todo el chale Me la abarato todo el chale Me la abarato todo el chalero Me la abarato todo el chalero